vamos a ver el número para ver qué castigo le toca mi modo la media le quedó como intoxicada de oro vaya vamos a ver no de casualidad no hay otro otro bacalito consiga o algo así lo sacan de una vez que hay un montón de caca en el grama es caca también hombre no es que está verde de mira vaya y de un solo ahí en el talpollo a jugar cómo crees que ponga la chata 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 y no puede agacharse y no pueden agacharte así pues jenny con los pies abajo así los pies abajo todas las plantas para llegar a chate no asentando los dos así los dos no puede las pasas no le da así con dos piezas así como es que estuviera cerrando apurate vos que me duele la panza y como que tortuga mía y tu amor lo hizo esto ya lo hice yo antes papi no me afecta eso jenny esto solo sos ahora sí jenny solo sos cagada ni me la veo no es que es negra no gracias yo no me bañé ahora un besito papi chua ahorita tienes caca viejo vaya yo mamá se acuerdan de la vez que hicimos este juego y la pati va de casi llorando que porque la ave no la monta ah es cierto porque ajá por la caca la ave jugó a beba y nada no puedo ya la hago lo más difícil como un barril ya lo que un barril era la idea de caca de vaca ah no la vaca nada está bien vaya 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 una chica por favor para hombres hey jenny que está haciendo con la camisa la puede limpiarme así alexandra levanten los huevos ve si más atrás que te van a pasar llevando hay que estar muy juntos no 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 nada y de ti y el diablo Que bonito No, que bonito A vos te cayó Yo creo que así es Pero yo quiero ver los tibos así Ah, destираos Lo que pasa es que tienen miedo ¿Tienen miedo a que no le caiga? Yo no sabía Pues sí, pero pueden tirar también Cuatro Chugar dijo que ya viene detrás de mí Premio, premio ¿Cómo se llama? Papelito Preparate, papá Papelito Baño de kaki Mejor porque ando choleña De los tontos No dejé el papel ahí ¿Cómo están haciendo bañado de kaki? Solo bañadito Me pongo licuado, matan Me pongo licuado Para él era mejor tener más pepeles de cada uno Sí, porque acá hay veinte Veinte, veinte Sí, es que así Me encanta pasar el papel de los bachilleros y hacerles así porque parecen columpios A mí me gusta eso Sí, a mí me gusta Tirarlos así Veniendo al suelo, pasapo Gachadito, gachadito Gachadito, gachadito Ay, mami, gemión Manacán, que es arriba del mío, Dios En la cabeza Más que chelita No, chéle No, chéle Hoy sí te cagaste, chéle Te cagaste, chéle Es una cagada, chéle Ay, me entró en la cola Hoy sí, literal, chéle Estás hecho Una Leña, leña Está hecho Bueno, está jodido, pues vaya Vaya, vaya, vaya Vamos con el turno de las chicas Míralo, viejo Turno de chicas Yo también Vaya, vea que le dije que es bien divertido Porque se veía así como que fueran con esto Pero en azul no tiene aceite Ajá, no tiene aceite Ya van quedando los más corredores Los potentes Ay, panzón, ya te vi Vaya, sapo El sugar de 10 Vaya, va Ahí viene detrás de mí Vaya Tíreselo, tíreselo Le pegó, le pegó Le pegó No, está bien, está bien Sí Ajá, cabal Pero como No explotan No explotan Pues en la lavi Ya, ya va a caer la Con esa corrida va a caer la Grave Relajada Respirar tranquila Relajada Y ya Va Ahí anda aquel volado Ahorita va para descansar Ahorita van los hombres Sí, crees que no dijiste Que iba a llegar a la primera Baño Licuado, chucos No, esta bicha es guerrera Esta bicha Usted le enseñó a la reza Cómo se tomaba eso ¿Tiene el estómago? Sí, hombre Si supiera Cómo andaba por todo Esta bicha tiene hígado Tiene estómago Tiene todo Le enseñó cómo andaba por todo Medio, mira Te echaron una Bastita de caca O sea que te vas a salvar De la caca de vaca Creo Aguantalo Mucho Mucho Se me fue Ahí, 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 ahí Hola, chicle Yo solo No, si vos no vas a vomitar Un bebo guerrera Adentro Como los viejos tiempos Cuando le demostró a la reza Cabal Es que rico está eso Le han echado mostaza, café Rico Es que no veo que sea como Descauto de Navidad Ajá Vamos, ronda, hombres Ronda, hombres Hola Hombres, pónganse Si no quiere venir de mi Sí, ahí Sí Sí, sí, está bueno eso Vaya, hombres Cierrense Ni se cierran ustedes Es que atento, atento, atento Buso ahí, buso ahí Muy duro le di, va Buso Aguante No, más que cierre Ahorita viene lo más terrible Diablo Diablo Diablo, correle, papá ¿Qué pasa ahí? En la mano de este En la mano le explotó Si este no viene untado ¿A qué le cae? ¿Qué bruto? Entonces No, pero No, nada Es que él lo puede apretar Qué bruto Entonces Mona, por favor Enseñale que no andes Preciando huevos Con un huevo en la cabeza A él, por favor A su novio No, no Ahorita no Solo el castigo Por no estar despreciando la comida Amado Vaya, gracias a Dios Oh Huevo chusco No, ahorita solo continúa el juego ¿Se repetimos? Sí, se repite la ronda Jenny ¿Quién la tiene? ¿Bensi, Bensi o quién? Ah, anda Dale Cabalante yo le doy así Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Buksos, buksos, buksos Choco No le pegó No le pegó No le pegó Ahorita hay una gran ventaja Si me pregunta es que tiene contra mí Que solo a mí me sí Es como siempre agarra el más mal Supuestamente Ahorita hay una gran ventaja La he pasada que no hicimos Recordar que se valía Sí, por todos lados Sí, ahorita está fácil Al que agarraba 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 La Nayeli quiere Dice Que lo tire La dali, la dali La dali Dale, dale, dale Enseñenle No desperdiciar la comida Dale Gracias Oh Y se repite Va Recuerden que si ustedes Hacen un castigo Y no le explotan Les cae el huevo a ustedes Por desperdiciarlo también Se sigue repitiendo Se sigue repitiendo Bicha, bicha No, nosotros Sí, sí, sí Hagan bien el círculo Pei más para atrás El círculo para Choco Diablo Apunte Tírele Apunte Tírele 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 Allá El pollito blanco ¿Sabes? El pollito Se está cerca Lo va siguiendo El que le ha patológico Otra de uno Porque no se sabe Aquí el diablo Ok Hilo Bienvenido al club Por favor De los perdedores Usted se lleva El número ¿Qué? Cinco Seis 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 Henry Márquez Vaya Gente Seis Seis Sup Seis